Estimados alcaldes y gobernadores, soy Alejandra Botero Barco, directora del Departamento Nacional de Planeación, DNP. En esta oportunidad quiero invitar a las gobernaciones y a las alcaldías a que se inscriban a la sexta versión del concurso que premiará a los mejores planes de desarrollo territorial 2020-2023. Esta sexta versión tiene como objetivo identificar los planes de desarrollo territorial que lograron plasmar de manera concreta, participativa y estratégica las soluciones a las necesidades prioritarias de sus municipios y departamentos, así como aquellos que especifican acciones relacionadas con sostenibilidad ambiental. El concurso cuenta con dos modalidades de inscripción, mejores planes de desarrollo y protagonistas de la sostenibilidad ambiental. La inscripción podrá realizarse en una de las dos modalidades o en ambas. Los invito a inscribirse antes del 31 de agosto del 2021 en el enlace que aparece en el video. Ahí encontrarán toda la información relacionada con la inscripción, el proceso de evaluación, metodología y premios.